¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Jacob Ramírez. Estamos aquí haciendo otro video porque en Facebook me estuvieron cortando y cortando los videos. No sé si es por la opinión que voy a dar. Desconozco. Pero bueno, esta es mi opinión acerca de todo lo que está pasando ahorita con los candidatos. Han pasado por aquí uno y otro y otro de todos los partidos. Prometiendo la luna y las estrellas como siempre. Sí, pero nada más un punto de vista que voy a dar es de que no se dejen llevar ustedes pueblo mexicano por el partido político. Ustedes voten por la persona. Sí, porque les recuerdo que una gobernadora que es candidata a gobernadora estuvo en el PRI. Brincó a Morena. Entonces si ustedes votan por esas personas chapulines los va a llevar otra vez a la ruina como nos tiene el maldito gobierno. Sí, voten por la persona. No se dejen llevar por el partido político. Ahorita como todo mundo ama a Morena, pues de otros partidos están brincando a Morena. ¿Por qué? Porque quiere seguir chingando al pueblo de México. Sí, ahorita el partido Morena el pueblo lo ama. ¿Por qué? Porque ayuda más al pueblo. Eso, todos ustedes ya saben. ¿Yo qué les puedo decir? Sí, nada más una cosa. No voten por el partido político. Voten por la persona, por el candidato. Porque hay muchos que son diputados para senadores. X, ¿sí? Para presidentes. Pero vienen del PRI, vienen del PAN y están en Morena. Entonces, ojo, ojo. Sí, nada más eso. Acuérdense cómo nos tuvo el presidente Peña Nieto. Todo mundo votó por él. Que por guapo, que modelito, que esposo de gaviotita. Y todo ese tipo de mierda, ¿sí? Entonces, ahora, abramos los ojos y no llevemos al poder a la gente corrupta, ratera. Porque hemos tomado muy malas decisiones. Nos dejamos llevar por el físico, por la belleza. No, ahora, déjense llevar por el conocimiento, la honradez, los valores que traen cada persona. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Bueno, de mi parte, les agradezco a todas esas personas que vieron el video y opinan. Acepto sus opiniones. Yo estoy dando mi punto de vista. Va a haber personas que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, que demuestren lo contrario y voten por una buena opción. Yo ya tengo mis opciones y sé que de los chapulines no voy a recibir nada. Así que, me despido. Pero los invito a que se suscriban a Domingos de Fama, que estamos en Facebook.